Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano. Estaba intentando hacer este video como cuatro veces, pero de verdad, algo le pasa muy obvio y espero lo intentar la última vez. El día de hoy vamos a hablar un poco de MC, Robin Hood y Gene Cramer. Vamos a hacerlo rápidamente así, pum, 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 pum. Y recuerda, gracias por todos los comentarios, las vistas, los likes. Si te gusta algo este video, pues recuerda dejar un like. Muy, 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 pues aporta muchísimo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar rápidamente. No me voy a poner acá porque, me voy a quitar porque se está trabando por alguna razón. Y listo. Entonces aquí tenemos, vamos a empezar. Aquí tenemos a, vamos a hablar principalmente, vamos a empezar con esto de Gene Cramer. Prácticamente tenemos a Gene Cramer en 3 de agosto hablando. Glad we pushed Robin Hood last night. So many told me I was dead wrong. Now how wrong hood. Entonces prácticamente está hablando de, este señor tiene un show en la CNBC sobre acciones y pues me imagino que lo tiene en la noche. Entonces está diciendo que empujó la acción de Robin Hood. Entonces si la empujó no, es como algo así como que la gente lo comenzó a criticar. De que empujó la acción. So you literally admit market manipulation. Está transmitiendo manipulación de mercado. Eso es lo que está pasando. Es decir, que habla de una acción en su show y la acción sube. Es así como funciona. O sea, y aquí tenemos otro tweet. How stocks work? You push them and they go up. Así funcionan las acciones. Tú las empujas y las acciones van hacia arriba. Y aquí tenemos otro tweet. Another put found out. Vlad sold IPO day. Entonces Vlad vendió algunas acciones en el IPO y sube las acciones. Entonces están diciéndole o criticándole mucho, mucho sobre un posible un esquema de pump and dump. Sube la acción. Chao. Venden. Y así algunos retailers, investors, invierten a ayudar a que la acción suba. Y después que algunas personas toman ganancias y va, mandan la acción hacia abajo. Entonces están criticándolo con esto. ¿Qué es lo que pasa? El 3 de agosto. Pueden darme un segundito. Lo ponemos acá. El 3 de agosto la acción pues subió siempre, subió siempre un... Este es el 3 de agosto. La acción en ese punto había subido harto. Había subido hasta un 23%. Ya había un rally bien fuerte, ¿no? Pero Cramer no tenía suficiente, ¿no? Cramer le hacía falta otro tweet. Cramer dice lo siguiente. Entonces prácticamente todo el público en la mañana. Y bueno, las personas siguen diciéndole, hombre, seg, reaccione. Eso no es manipulación de mercado. Es un clásico esquema de pump and dump. Y prácticamente ese señor sigue aplicándole mucho fuego a la acción de manera abierta en su cuenta de Twitter. Hay que ponerlo muy en contexto, hombre. Pues esto es en la mañana para darles a Cramer. En la mañana pues apenas va aperturando el mercado. Pero saca ese tweet para poner la acción a moverse. A que suba. Prácticamente es lo que estoy viendo. Recuerda, esto es solamente un video de entretenimiento. No estoy haciendo acusaciones de ningún estilo. Ni estoy haciendo ningún... Bueno, no estoy hablando ni en ningún momento de motivarte a invertir en alguna acción. Haz tu propia investigación. Y bueno, y ya después de esto, cuando el mercado ya cerró, Cramer incita a los inversores a tomar ganas hasta en Robinhood ya que se convierte en una acción de memes. Blah. No es una acción de memes. Las únicas acciones más importantes de memes. Y Robinhood no, ni es cerca hasta, es DME y MC. Prácticamente es el miércoles 4 de agosto a las 7 de la noche cuando el mercado ya cerró. O sea, ya dice como que, uy, la cosa ya está buena. En dos días la acción ha subido nada más y nada menos, muchachos, que un 85%. Y en un punto más alto, un 124%. Y dice, hombre, ya se volvió un poco peligroso. Tienen que tomar ganancias. Pero eso lo dice cuando el mercado ya cerró. Y seguramente las personas al otro día van a tomar ganancias cuando apertura el mercado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya apertura el mercado apenas, por alguna razón, desde el cierre hasta la apertura, la acción de Robinhood ya cayó un 10% y para cerrar ese día, el día de ayer, un 27% cayó. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Fue esto. Robinhood se retira del rally monstruoso esta semana cuando los accionistas solicitan vender 97.9 millones de acciones. Esto quiere decir que van a diluir la acción. Van a emitir más acciones y eso hace que las acciones existentes pierdan su valor un poco y las personas digan, no, quiero que pase eso con mi dinero y vendan. Eso lo publicaron el 5 de agosto previamente a que se apertura el mercado. Se publicó a las 6 y 48. Entonces, tenemos a Jim Cramer como que cubriéndose la espalda y que, hombre, eso se volvió peligroso. Pero avisando cuando el mercado ya cerró. Y antes de que apertura el mercado el otro día, aparece esta noticia de que se quieren vender más acciones de Robinhood mandando la acción hacia abajo. Yo creo que es un perfecto timing. ¿No te parece? Cramer y la CNBC haciendo que la acción suba, cubriéndose la espalda cuando el mercado ya cerró para que las personas no tengan tanto tiempo de reacción y no puedan o no alcancen a vender sus posiciones cuando ya el golpe se ha tomado porque sacaron la noticia antes de que aperturara la bolsa de que se van a emitir más acciones y se van a vender más acciones. Yo creo que la SEC deberían investigar eso. Es obvio que es un esquema de pump and dump, en mi opinión. Mira la gráfica, mira la consecución de noticias. Es obvio, es obvio, es obvio, es obvio. No, ¿por qué solamente investigan a los retail investors? ¿Por qué investigan a Robert Cati? Deberían investigar en este caso a Jim Cramer. Yo sé que tiene un disclaimer en su programa de la CNBC, pero en su Twitter yo no veo ningún disclaimer. Así, está pleno. Compren, está muy interesante la acción. Prácticamente traduce eso. Ojo, no estoy haciendo acusaciones. Tómalo como contenido de entretenimiento. ¿Listo? Deberían investigarlo para variar, para variar, ¿no? Para variar. No solamente investiguen a los retail investors. Yo sé que no es un caso sexy. Yo sé que no están siendo fondeados por, por, no se les está pagando para que hagan eso. O sea, yo sé que cuando investigan al retail investors seguramente a las ex le están pasando dinero bajo la mesa de parte de los hedges. Pero sería bueno que hicieran algo bueno, o sea, desde en cuando acá también, de parte, pues para apoyar el libre mercado, ¿no? Y la manipulación del mercado a bajarlo. Porque aquí es un clásico esquema de pump and dump. Y antes de seguir con EMC, recuerda, tenemos un grupal de Telegram bien bacano. En el enlace de abajo, en la descripción de este video, le haces clic, te unes gratis. Y ahí mi mentor Greco García y yo damos una clase mensual sobre cómo comenzar a invertir en bolsa de manera muy fácil, en tres pasos. Si te quieres unir, haz clic en el enlace en la descripción de este video, en el enlace Telegram. Y ¡bam! Ya nos unes al grupal de Telegram y nos vemos en nuestra próxima clase gratuita de cómo comenzar a invertir en bolsa. ¿Qué esperas? Clic en el enlace de la descripción de este video. Y bueno, ¿qué opinas? Yo creo que Jim Cramer es un vendido. No hay respuesta, no hay señores. En fin, ¿qué opinas de Jim Cramer? ¿Es vendido o qué es? En fin, ahora ya para cerrar este video vamos a cerrar con Emsi muy rápidamente. Un análisis muy rápido de Emsi en este momento. Dame un segundito que lo estoy buscando y ya comparto la pantalla. ¡Ah! No me llega a la internet. ¡Dios mío! Por favor, ayúdame a completar este video. Quiero completarlo ya. Llevo una hora intentando completarlo. Este video ya llevo una hora. Literal, llevo como una hora intentando hacer esto. Y quiero terminarlo. Y no he podido. Pero no voy a parar, chicos. Voy a seguir. Quiero... Voy a terminarlo. Voy a terminarlo. Punto. No hay discusión. ¡Ah! Uy, casi pudo poner un stop. Ya, acá está. ¡Uh! Listo. Aquí tenemos Emsi en punto reboto. ¡Jue madre! Recuerda que tenemos el suelo que tiene que respetar. Ojalá que lo respete a los 31.90. Ayer estaba un poco la cosa porque estaba cerrando abajo el suelo en los 31.90. Pero el día de ayer cerró por encima de los 33.63, subiendo desde la apertura hasta el cierre un 8... Un 80... Un 7, un 8%. Pero durante el mercado, mira, este rally super guau. Esta cuestión... Comenzó desde los 28.92 y cerró hasta los 33.51, representando un movimiento de un total de un 15%. ¡What up! Mira, un 15% desde el 5 de agosto. O sea, todo el 5 de agosto. ¿Es en serio? ¡Uf! Es un movimiento bien heavy. Pero bueno, lo más importante es que está respetando este suelo de los 31.90. Y ese es el objetivo. Respetar el suelo de los 31.90 me parece súper muy, muy importante. Porque recuerda que tenemos una tendencia así bajista, que es la línea gris. Ojalá que eso soporte este suelo para que tenga el chance de romper esta tendencia bajista, que se resumen en esta línea gris. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero ojalá, ojalá se mantenga encima de los 31.90, que es esta línea azul. Y bueno, eso es, muchachos. Damos un segundito. Y bueno, gracias por escuchar. Me faltan unos 30 segundos. De verdad, dura un montón, un montón, un montón haciendo este video. Pero me alegra que lo haya terminado. ¿Listo? Y bueno, recuerda que el martes o el lunes es la Earnings Calls de AMC. Vamos a ver qué pasa ya. Va a ser muy interesante a ver qué sucede, si la acción sube, si la acción baja, si hay noticias interesantes. Seguramente, si hay algo, vamos a intentar cubrirlo. Y listo. Finalmente, ¿qué opinas de... Jim Cramer. ¿Qué opinas del man? En fin, gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Un abrazote y feliz fin de semana. Chao, chao.